Alisa es un juego que originalmente fue desarrollado para PC en el año 2020 y como pueden ver el estilo gráfico que tiene te transporta inmediatamente a las épocas doradas del survival horror donde grandes sagas nacieron, estoy hablando de Silent Hill, Resident Evil y Clock Tower. Este juego fue desarrollado por una sola persona, estoy hablando de Casper Croes, esta persona lanzó una campaña Kickstarter como pueden ver en estos momentos con una meta de 20.000 euros, logrando al finalizar la campaña un poco más de 28.000 euros, lo que hizo posible que pudiera desarrollar el videojuego. Y es evidente la inspiración que tomó Casper Croes para desarrollar Alisa, pues se notan muchos guiños de la saga de Silent Hill, Resident Evil y como mencioné de la saga de Clock Tower. Este juego tiene ese estilo gráfico de los 90s y también tiene ese mítico control de tanque de los 90s, aunque esto puede ser alterado en el menú de opciones. Pero no hay nada como jugar este juego como si estuviéramos en los 90s, donde el control de tanque era una prioridad en los juegos de terror por supervivencia. Como pueden ver, la campaña Kickstarter tenía varios niveles para que tú pudieras colaborar con dinero. Si colaborabas poco, solamente recibías entre algunas cosas una demo y la llave cuando el juego estuviera desarrollado para que lo descargaras en tu computadora. Pero si donabas mucho más dinero, podías recibir una de las versiones físicas de este videojuego. Lastimosamente y a pesar de la tremenda calidad que tiene el juego, pasó desapercibido en el año 2020, limitando muchísimo los juegos físicos que fueron desarrollados. Pues apenas superaron las 100 copias en todo el mundo basándose en las diferentes versiones del videojuego. Si, como lo escucharon, solamente existen alrededor de 100 copias físicas completas de este videojuego. Pero cuando un juego tiene calidad, cuando un juego es bastante bueno, el éxito suele acompañarle. Y gradualmente, con el pasar de los años, el juego ha agarrado como un tipo seguimiento de culto. A tal grado que ya lo podemos encontrar en Steam para descargarlo, con una calificación media de 9 por los usuarios. Y actualmente, en pleno 2024, ya se puede encontrar en las tiendas de Playstation, de Microsoft y de Nintendo. Pero para los que somos coleccionistas y queremos tener los juegos físicos, pues muchas personas ni siquiera saben que este videojuego viene de un Kickstarter. Y tampoco saben de que se desarrollaron algunas versiones físicas. Yo voy a ser el primero en mostrarles en todo YouTube una copia física del juego de Alisa. Que si, es verdad, yo no fui uno de los patrocinadores originales del videojuego mediante Kickstarter. Pero me encontré con una venta única en Ebay hace un par de días, que ni siquiera yo pude creerlo. De un juego completo de Alisa. Un juego que está generando mucha popularidad actualmente y se está convirtiendo rápidamente en un juego de terror de culto. Y bien, ha llegado el momento de mostrarles la versión física de un juego de culto llamado Alisa. Una de las pocas copias que existen en todo el mundo. Y que yo creo, soy el único que lo ha mostrado en todo YouTube y por qué no también en el Internet. Aquí tenemos esta primera como agradecimiento del creador de Alisa. Es como un tipo de tarjeta que nos dice que muchas gracias y que disfrutemos el juego de Alisa. El siguiente artículo que tiene este juego es este recuadro del juego de Alisa firmado por Casper Croes. Y justo detrás nos encontramos con una imagen de Alisa sosteniendo una cabeza de una muñeca. Y estoy tapando un código QR que ni siquiera sé para qué funciona hasta estos momentos. Lo siguiente es esta tarjeta como tipo postal. Me imagino de algún lugar muy especial del juego de Alisa. Y en la parte de atrás, pues es como un tipo de postal. Donde podemos poner una estampilla y la dirección. Lo siguiente es otra estampilla más de otro lugar mítico del videojuego. En el cual podemos ver, pues, como un tipo de puerta que se asemeja como un tipo de monja. Un hoyo en la pared. Una clara referencia a Silent Hill 4. Como les digo, este juego está lleno de referencias. Y pues en la parte de atrás, nuevamente, podemos colocar una estampilla, el nombre y lo que nosotros queramos. Lo siguiente es otra postal más que incluye este videojuego. Esta me recuerda mucho a la saga de Clock Tower. Es increíble el estilo gráfico que maneja este videojuego. Que nos transporta directamente a los noventas. Y esta también es otra postal donde podemos poner una estampilla, información y demás. Estas están muy bonitas y me dan ganas de enmarcarlas. Lo siguiente que incluye esta edición es unas pegatinas que podemos utilizar para pegarlas en nuestra computadora, videojuego, controles, libretas y demás. Yo, por supuesto, que no las voy a utilizar. Aquí tenemos más pegatinas. Aquí podemos ver algunos personajes del videojuego. Los engranajes, que es como la moneda del videojuego. Esta me encantó. Me dieron ganas de, por un momento, ponerla en la parte de atrás de donde grabo videos. Pero bueno, mejor la voy a dejar como está. Y aquí tenemos otro ítem más. Más calcomanías, que son increíbles. No sé si estos sean personajes del videojuego. Aún no lo avanzo tanto, pero son como versiones chivis de estos mismos. Lo siguiente es la demo del mismo videojuego. Aquí tenemos el nombre de Alisa, de arriba al demo. Está firmado por Casper Croes. Y pues tiene esta imagen intrigante, ¿no? De Alisa como queriendo ser sujetada por manos de muñecas, o no sé. Y está sosteniendo los míticos engranajes del videojuego. Al abrirlo, pues nos damos cuenta que es un mini disco. Como esos que son del Gamecube. Y el arte del disco simplemente es perturbador. Y aquí tenemos como un rostro de una muñeca. Y si los miras cara a cara, es como si se estuviera reflejando en un espejo. Simplemente épico. Esto sí me dio mucho terror. Y por supuesto, aquí tenemos el juego físico de Alisa. Con una calidad endiabladamente genial. Miren la calidad que tiene esta portada. Realmente me encanta. Te transmite mucho, mucho miedo, mucha incertidumbre. Terror psicológico al más puro estilo de Silent Hill. Aquí tenemos el costado. Con la firma de Casper Croes. Es el nombre del videojuego. Y como les dije, PC CD-ROM. En la parte de atrás, pues nos encontramos. Como antes venían esas míticas capturas. Que nos mostraban unas, digamos, primeras impresiones. De lo que iba a tratar el videojuego. En los comentarios, díganme. ¿A qué les recuerda esta captura? Aquí tenemos algunas de las cosas que incluye el videojuego. Y nos dice, pues, que es para un solo jugador. Que se puede jugar con control. Y por supuesto, nos pide los requisitos de nuestra computadora. Aquí tenemos como un tipo de mano. No sé si de Alisa o de algún enemigo en el videojuego. Al abrirlo, nos encontramos, lógicamente, con el disco del juego. Es increíble, es impresionante. Es un disco como lleno de manos. Esto me recuerda al purgatorio. Y lo más increíble, como les dije, este juego te transporta a los años noventas. Miren de qué color es la parte de abajo del disco. Completamente negro. Como los juegos de PlayStation 1. Hasta esos pequeños detalles respeta el videojuego. Aquí tenemos el manual, por supuesto. Y debajo del manual, nos encontramos con el soundtrack del videojuego. Porque la música, eso sí, también es genial. Y por supuesto, aquí tenemos la parte frontal del manual. La parte trasera del manual. Y pues vamos a darle una pequeña ojeada. Porque hasta en eso nos recuerda que los noventas y dos miles. Fue la mejor época de los videojuegos y del survival. Actualmente los manuales han desaparecido. Pero estos juegos desarrollados por gente que ama lo retro. Los trajeron de vuelta. Y los manuales, y sobre todo a color. Son impresionantes. Pero sin duda, aparte del juego, lo mejor de esta edición es su enorme, gigantesco y grueso libro de arte. El cual está también a todo, a todo color. Y nos muestra imágenes del videojuego. Nos muestra a los enemigos. Nos muestra a nuestros aliados. Nos muestra muchísimas cosas que el video se va a hacer larguísimo. Solamente estoy haciendo random para que ustedes vean la calidad. De hecho, en este videojuego, como pueden ver, podemos tener diferentes trajes para Lisa. Al más puro estilo de Stellar Blade, vamos a ir desbloqueando trajes para nuestro personaje principal. Algunos bastante, bastante candentes, incluso para la actualidad. De lo genial que es y de lo bien hecho que está. Y de la misma calidad que tiene este mismo. Simplemente es increíble. Se nota el amor depositado en este mismo videojuego. Y bien amigos, con este juego, que lo declaro oficialmente el juego más raro de mi colección, finalizo este video. Me da mucho gusto nuevamente ser el primero en algo. Porque créanme que busqué por todo el internet y no encontré ningún video, ningún post, absolutamente nada, de alguien que esté mostrando el juego como yo lo estoy mostrando en estos momentos. Es un gran orgullo para mí, porque como ustedes saben, yo amo los juegos de terror. Amo los survival horrors. Y ser el primero en algo, créanme que es bastante, bastante satisfactorio. Es como una emoción que no se puede repetir. Ponerle valor a este videojuego, aparte del sentimental, es muy difícil. Hay muy pocas copias en el mundo. No hay un mercado para él. No hay ventas registradas. Solamente la mía, si lo buscan en Ebay, es la única venta registrada que existe de este videojuego. Así es que no se sabe. Pero me imagino que en un futuro, cuando este juego se haga más popular, pues quizás valga mucho dinero. Pero para mí eso no importa. Para mí lo que importa es que lo tengo. Soy de las pocas personas que lo tiene, que lo está disfrutando y que tiene esta versión maravillosa física. Para mí el valor económico sale sobrando. Para mí esto es algo invaluable. Simplemente algo invaluable. Ahí en los comentarios díganme, ¿ustedes conocían esta edición? No la conocían, conocían el videojuego, sabían que esta edición existía. Quiero saber todas sus opiniones en el área de los comentarios. Recuerda darle like al video, compartir el video, suscribirte al canal si no lo has hecho. Y recuerda, di no al game. Over.